Goza hermano, goza, que aquí llegó la que mejor suena, aquí está la diferencia Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Compa y no empuje que esta procesión no precisa arranque Piensen antes de empujarme que no caigo, solo que otro cae delante Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Muchos se piensan porque están arriba, que abajo no hay gente Pues habrá que nivelarlos y todos hermanos mirarnos de frente Me siento triste al pensar hermano Que yo formo parte compay de este mundo insano Para olvidarme que existe llanto Por eso es que canto compay, por eso es que canto Y es así de dura la vida, mi soja Hay que remar y remar Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Compa y no empuje que esta procesión no precisa arranque Piensen antes de empujarme que no caigo, solo que otro cae delante Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Gozar es ver a la gente, sentirse humanos Que compren a qué llevamos, sangre de hermanos Muchos se piensan porque están arriba que abajo no hay gente Pues habrá que nivelarlos y todos hermanos mirarnos de frente Me siento triste, me siento triste Al pensar hermano, que yo formo parte compay, de este mundo insano Para olvidarme, que hiciste llanto Por eso es que canto compay, por eso es que canto Suavecito, bien, suavecito, como a mi me gusta Y dice